El tema del día de hoy es, Él busca discípulos. Leemos hoy en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 59 y dice, Y le dijo a otro, Sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Todos creo que entendemos la palabra inversión. Y se supone que cuando en lo natural tú inviertes un dinero en un proyecto, en un banco y lo pones a plazos a ganar intereses, El resultado que tú esperas es que lo que pusiste sea multiplicado y que tengas buena ganancia. Jesús también pensaba de esa manera. Y él tenía que asegurarse quiénes eran las personas en las cuales él se iba a invertir. Porque él no estaba buscando seguidores. De hecho, él sabía que iba a tener muchos seguidores. Él estaba buscando gente que pudiera disipular y pudiera formarse en ellos. Cuando vemos a este hombre, podemos ver la realidad de la humanidad. Siempre que Jesús ve en nosotros un potencial y dice, Esta persona puede llegar a ser un gran padre de familia, un gran empresario, pero también un gran discípulo mío en la tierra para predicar el evangelio, Los seres humanos encontramos diversas excusas para no tomar el llamado de Dios. Es decir, que lo que estamos evidenciando es que solamente somos seguidores. Gente que quiere ver las cosas de lejos, pero que no estamos preparados para ser discípulos. Dios quiere invertirse en nosotros aquí en la tierra. Pero él necesita ver rasgos en nuestras vidas que le demuestren a él que él puede tener la confianza y gastar su tiempo en nosotros, ya que nosotros vamos a ser fieles al llamado de Dios.